Hola, hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Lourdes Estefany. Estas son las cinco más vistas de esta semana en Al Rojo Vivo. Un incendio mortal acabó con la vida de decenas de inmigrantes que perecieron en las llamas en el Instituto Nacional de Migración en la ciudad fronteriza de Juárez. Al Rojo Vivo estuvo ahí presente. En el área de esta tragedia y en exclusiva, obtuvimos declaraciones de algunos de los sobrevivientes. Estos dos migrantes se salvaron de morir. Ayer salieron de cuidados intensivos para ser trasladados al Instituto Mexicano del Seguro Social, donde continuará su atención médica. Gloria a Dios, siempre nos tuvo en las oraciones y bueno, Dios es fiel con los justos y esperamos todo el mejor. Gracias. ¿Cuál es su pensamiento con los que perdieron la vida? Es triste porque estamos todos por una misma causa y que nos pase esto, la verdad que es lamentable. Esas imágenes del inicio del incendio le están dando la vuelta al mundo. En ellas se observa por lo menos tres agentes federales de México pasar frente a la celda que comienza a arder en llamas sin prestar ayuda. El canciller mexicano dijo que los involucrados fueron presentados ante la fiscalía. De acuerdo a la última información del Instituto Nacional de Migración, la cifra de muertos derivados del incendio son 38 y no 40 como se manejó en su momento. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló a los migrantes como responsables de incendiar colchones en forma de protesta. De los muertos que ya fueron identificados, 28 son guatemaltecos, 13 venezolanos, otros 13 hondureños, 12 salvadoreños, un ecuatoriano y uno más colombiano. Están abriendo las puertas, ellos estuvieron, no sé, tal vez heridos, pero yo creo que estarían con vida ahora, pero no hicieron nada. Todos somos humanos, ¿no? Y yo creo que merecemos ayuda a todos. En la palabra está, dice, que maldito el hombre que me ayuda al extranjero. Por otro lado, la cancillería hondureña informó que hay 8 hondureños con vida y hospitalizados. La noticia llegó a familiares de migrantes que dejaron su casa en busca del sueño americano. Estamos preocupados y consternados, tanto la familia como los amigos también que los apoyan. Mientras tanto, frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, un altar improvisado se ha convertido en el epicentro del luto. Sí, señor, algo, mi clamor. Y donde madres de familia como la señora Gloria agradecen que en la fatídica noche se salvó de ser recluida en las celdas que le cobraron la vida a 38 migrantes. Dios no permitió que fuéramos a meterlos allí porque estuviéramos acarbonizados. Las familias de los fallecidos claman justicia mientras que las autoridades piensan pedir los arrestos de guardias, funcionarios y un migrante sospechoso de iniciar este terrible incendio. Otra de las más vistas fue la entrevista exclusiva que obtuvimos con Salvador Pineda. El actor nos abrió las puertas de su casa en México donde nos dijo que la muerte lo ronda. Enclavado en un ambiente boscoso está el hogar del actor Salvador Pineda, quien da vida al narcotraficante Julio Zambrana, personaje que pretende destruir al Señor de los Cielos. Así fue como nació este refugio en México, como él lo llama, donde nos recibió caminando con la ayuda de este bastón, que es parte de su terapia, luego de la fractura en la cadera que sufrió en junio del año pasado. Pues lento, difícil, pero gracias al apoyo que me dio Telemundo, pude realizar el personaje en silla de ruedas al principio. Debido a los altos costos hospitalarios, Pineda se fue a su casa para recuperarse casi en solitario. Solo dos días a la semana lo apoya su asistente. Vivo solo y con mis novias. ¿Sigue teniendo novias? Ah, sí, por supuesto. Mi único vicio. ¿Las mujeres? Sí, siempre he amigado mucho a las mujeres. ¿Usted nunca tuvo la necesidad de vivir y habitar en la misma casa con una mujer? No. ¿Por qué? Porque es muy aburrido, y a qué hora llegaste, y de dónde vienes, y por qué. Siempre he sido un llanero solitario. El matrimonio es una tradición estúpida. Contradictoriamente a esta visión, en su vida diaria no es tan liberal. Y sigo siendo celoso. Mujer que siento que tiene una relación conmigo. A mí me gusta que tenga amiguitos. Es una posición medio machista. Yo sí me puedo darle de traer. Pero una persona que me dice que me es fiel, y si me traiciona, pues ahí me matan porque soy puro corazón. En el interior encontramos fotos de lo que fue la vida y obra del artista de 70 años. Yo vivo en un mundo igual que yo. Lo que más resalta son los duendes que él considera existen. También los dragones, signo del horóscopo chino al que pertenece. Cree que este 2023 puede ser definitivo. O sea, la muerte es algo que tenemos que enfrentar. Y a mí ya me está tocando la puerta. Pero le digo que espere un rato aquí. Un rato nada más. En la segunda parte de esta entrevista exclusiva, el actor se abre acerca de la relación que tiene con sus hijos y hasta nos dice qué hará con su herencia. La relación con mis hijos es poca. Yo tengo relación nada más con dos. Por ahí se dice que tengo diez, no es cierto. Se define como un llanero solitario el actor Salvador Pineda, pero reconoce que desde que se fracturó la cadera se sienten déble. Somos seres vulnerables. Y vaya que si lo siento ahora. Así que le preguntamos si de los cuatro hijos que ha reconocido públicamente lo visitan ahora, que está en proceso de recuperación. Tengo una en Tijuana que es con la que más me llevo, con la que más familiarizo. De vez en cuando vienen. Soy una gente muy solitaria, no prefiero los libros y compañía. En mayo del 2021, el actor acaparó titulares por su negativa de apoyar a uno de sus hijos que padece autismo y requería dos cirugías urgentes por cálculos biliares. No, no fue hijo mío. Fue un capricho de esta señora que era actriz en Venezuela, Mayra Alejandra. En una borrachera, estaba yo, me dio a él. Le dije, ¿quieres casarte con un hijo? No se puedo. De gobernación dijo, no, no. La fui a ver un par de veces. Y en una de esas, pues, este, yo creo que ya lo tenía planeado. Y me habla a los seis meses y me dice, te aviso porque vas a ser papá. Yo no te pedí un hijo. Consultalo con la almohada, que voy a consultar la p*** almohada. Fui a registrar al chamaco a Caracas, como que me quise hacer el responsable de papá. Y lo fui los primeros años, los primeros cinco años. Le mandaba yo dinero. Recuerda que la primera vez que lo vio, se dio cuenta que tenía una condición especial. Después, la relación se fracturó. Y yo estaba en esa época en que ya casa, te tenés hijos, la tradición. Tienes que tener hijos, tienes que tener familia. No, ¿por qué? Tengo que tener familia. ¿Por qué tengo que ser un padre responsable? No, no quiero. Hace un año y nueve meses, la prima de su hijo lo buscó para pedirle ayuda. Digo, ¿dónde está el dinero que se robaron de los departamentos que le dejó la madre y la abuela al niño? Se lo robaron ustedes, eso no lo dicen en la televisión, ¿verdad? Pues desde ahorita te digo, háganle como quieran. Yo tengo otra vida, tengo otra familia, a la cual sí voy a tener, porque es la familia que me quiere, que me estima. Yo tengo un niño, no legalmente, pero lo he adoptado desde que tenía un año. Con él sí tiene relación, digamos, porque él es su familia. Sí, ¿cómo no? Digamos, el día que usted, Dios no lo quiera, no esté, él será su heredero. Él y mi hija también. Pero no piso dejar nada, las herencias es el sopilotaje. A lo mejor quemo la casa. No, no. Con todo el libro. Hay conmoción en un barrio de Bolivia, donde los vecinos aseguran haber encontrado el cadáver de un extraterrestre. Esta imagen parece de otro mundo. Campesinos del pueblo de Guarina encontraron el cadáver de lo que aseguran es una criatura nunca antes vista. Esos seres, es, alguien, eso. Mientras más nos acercamos, hemos visto, pues, alguien, alguien siempre era. En esta calle y sin vida, estaba lo que parece ser el cuerpo con extremidades humanoides de un ser extraño. Por eso, pensaron había que enviarlo a un experto. Él me mandó fotos de lo que está, este ser, que está ahí como acurrucado, pero son huesitos que están ahí. Y entonces, me dice que los pobladores saben de eso. Es que días antes, los habitantes lograron grabar supuestas naves en la noche y vieron pequeñas sombras en sus calles que comparan con duendes. Que hay seres en miniatura o, ¿qué han dicho? Esas cositas, personitas que aparecen a los niños. Lo extraño del caso y un misterio sin resolver es que el cuerpo del supuesto alien desapareció. Eso no ha habido forma de poder indagar con más detalles, pero sí nos haría notar de que si es que ha fallecido esa criatura, tal vez haya un pequeño cementerio de estos seres. Pero después de un tiempo hemos dicho, a ver, volveremos, volveremos por la curiosidad, pues. Y hemos vuelto nada, vía. Las autoridades del pueblo prefieren no referirse al hecho, consultado el director de Turismo y Bienestar. Pero muchos de sus habitantes, tras esta experiencia, creen en la existencia de vida en otros planetas. Yo creo que sí debe existir. Tampoco previsto, no sé, digo, ¿no? Desde el suceso, muchos de los habitantes de este barrio temen pasar por esta calle. Creen que más seres podrían aparecer por estos lugares. Desde el altiplano boliviano, Bernabé López, Telemundo. La vikinga Natalia Alcocer, quien participó en la Casa de los Famosos, fue arrestada esta semana y en medio de su detención nos enteramos de su avanzado estado de embarazo. Mira, me encuentro en este centro de sanciones administrativas, conocida como el Torito, aquí en la Ciudad de México, donde Natalia Alcocer ingresó precisamente como fue detenida, como tú bien lo has explicado, y abandonó este lugar en un lapso de no menos de una hora. Fue trasladada en una ambulancia debido a que el papá de la actriz nos decía que ella se siente mal. Fue trasladada a un hospital, aparentemente al sur de la Ciudad de México. Y como tú puedes ver en este video, ella la vemos llegando ahí en el momento en el que ella llega. Cuando se le pregunta cómo se encuentra, lo primero que dice es que con contracciones. Su papá nos comentó que ella se sentía mal. No nos explicó cuál era el motivo, las razones de su estado de salud. Sin embargo, ella se veía muy agobiada, evidentemente, por esta situación. Nosotros le pedimos a su señor padre, don Eduardo Alcocer, que nos diera una entrevista. Nos decía que en este momento no desea dar declaraciones y es comprensible por la situación que está pasando su hija. Escuchemos al abogado de la contraparte. Está siendo arrestada. Y eso es consecuencia de que la señora no ha cumplido con ciertas determinaciones que llevó a cabo un juez de lo familiar. Esas determinaciones consisten en que ella debe de llevar a su hija menor al centro de convivencia familiares del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para que pueda convivir con su papá. Magali, muy interesante lo que acabamos de escuchar, que son las declaraciones de la contraparte. Ahora, hay muchas preguntas. O sea, a ella la detienen porque no llegó a su hija a ver a su papá. Pero Natalia está embarazada, de esa manera fue arrestada. No sé si existe alguna ley, tal vez en México, que pueda describir esto, porque algunos lo tomarían como que fue un exceso de fuerza. No sé qué se dice por allá. ¿Qué dicen los expertos o qué has visto tú? Lourdes, de acuerdo con la abogada de Natalia Alcocer, ella efectivamente tiene un embarazo ya muy avanzado. Sí, en su rostro, cuando la vi que se bajaba, sin saber todavía que ella estuviera embarazada, se le notaba un rostro muy cansado. Cuando efectivamente las mujeres entramos en una etapa donde ya estamos... Sería muy aventurado decir la cantidad de meses. No quisiera comprometer en esa la información. Pero efectivamente la abogada de ella confirma que sí está embarazada y yo supongo que por eso tuvo que ser trasladada ante toda esta impresión. Ella, por su parte, también la abogada de Natalia, ha comentado que su expareja y padre de sus hijas no ha pagado hasta este momento la pensión alimenticia. Y bueno, pues como tú bien dices, sí es una medida que a todas luces luce extrema. De acuerdo con lo que dicen los abogados del señor Chimal, expareja de Natalia, decían que después de cierto tiempo de que ella no llevara a las niñas a la convivencia, ella lo que correspondería sería que fuera arrestada. Sin embargo, evidentemente es una medida muy fuerte porque hace unos minutos ella tuvo que ser llevada al hospital. Y lamentablemente por esta fuerte noticia, esta detención, que no sabemos si esto habrá detonado, que en su estado de embarazo en el que ella se encuentra en este momento. Aquí su padre está precisamente a espaldas. Hace unos momentos estaba por aquí su papá esperando todavía en este centro de sanciones administrativas. No sabemos que esté esperando, no sabemos que proceda una vez que pasan este tipo de casos. Y obviamente nosotros estamos aquí a la espera de que fluya la información y evidentemente esperando para ver que estas partes puedan llegar al mejor arreglo y no llegar a esta situación extrema. Y la más vista de esta semana es el tiroteo que una vez más enluta a una comunidad de los Estados Unidos. Ocurrió en Nashville, Tennessee, donde murieron seis personas, por lo menos entre ellos tres niños de apenas nueve años. El video de la cámara de seguridad muestra a Audrey Hale, de 28 años, disparando sin miramientos a través de una puerta cerrada. Tras destruir a balazos los cristales, ingresó al colegio cristiano Covenant y caminó apuntando con su rifle de asalto. Allí mató a seis personas, incluyendo niños. Las cámaras corporales de los policías muestran el momento cuando ingresan a la escuela. Después de 15 minutos, confrontaron a la atacante, abatiéndola en el segundo piso del plantel. En la escena recuperaron tres armas, dos rifles de asalto y una pistola. La llamada de emergencia hablaba de múltiples víctimas y que la atacante había sido neutralizada. Esto mientras el caos y el miedo se apoderaba en decenas de niños y maestros quienes eran evacuados. Tres niñas de nueve años y tres adultos murieron baleados. Es repugnante. No tengo palabras. Solo estoy tratando de procesarlo. Las investigaciones indican que la atacante compró legalmente al menos siete armas. También la policía confirmó que Hill había recibido ayuda médica por un desorden emocional en el pasado. De la misma manera, confirmaron que Hill abrió fuego desde el interior de la escuela contra los uniformados. De hecho, una de las balas destrozó el parabrisas de una patrulla policial. El jefe de la policía de Nashville informó que el auto que conducía Hill dejó varias notas donde se identificaba como transgénero. Además, aseguraba que la escuela no sería el único objetivo. También le escribió un mensaje por Instagram a una ex compañera de baloncesto. Le dijo que planeaba suicidarse y que lo vería en las noticias. Tenemos un manifiesto y algunos escritos que estamos revisando. Una comunidad ha quedado hundida en el luto y el dolor. Es desgarrador, dijo el presidente Biden, quien además felicitó a los policías por su pronta intervención en esta nueva masacre escolar. Nuestras oraciones están con las familias de las víctimas de este terrible tiroteo. De esta manera, terminamos el conteo de esta semana. Pero no quiero despedirme sin antes recordarles que nos sigan aquí en las redes sociales. Estamos en todas partes. Nos encanta siempre estar conectados con ustedes. Y si quieren ver más historias que están al rojo vivo, solamente tienen que visitarnos en telemundo.com. Nos vemos de lunes a viernes a las 4.3 Centro. ¿Por dónde? Aquí, por Telemundo. Hasta entonces. Gracias. Gracias. Gracias.